Muchas gracias. Buenas noches. Una gran alegría estar en Montevideo. Discúlpenme que la garganta está asolada por una lágrima que apareció como signo de mi emoción ante este saludo que hemos recibido. Uno a veces se acostumbra a los saludos de los parcos, no del público, del tipo de al lado, por ejemplo. ¿Qué hace? Si tenés suerte, o si no, también tardes. Acerca de la costumbre de saludar o no saludar, se ha instalado incluso una polémica entre nuestros oyentes orientales y nuestros oyentes argentinos y hay una especie de pugna para ver cuál de los dos pueblos saluda más. Como si eso fuera a conducirnos a algún sitio. Claro, por lo menos a saludar. Claro. Pero este tipo de saludo, que tiene que ver con el alma, tiene que ver con la emoción artística, tiene que ver a veces con un injustificado fervor previo, y es la verdadera razón por la cual nosotros hacemos este trabajo. Y, desde luego, no es la única razón. Si no, tendríamos que irnos ahora, total ya está. Total ya saludar. Sí. La otra razón es que a nosotros también nos gusta hacer nuestro saludo, que es el programa. Ese intercambio de afecto es lo que ya ha sentido al arte. El artista hace su cosa, toca, hace poesía. Y después, hasta que otro cerebro, hasta que otra mente, no recibe lo que hizo el tipo y lo procesa y lo devuelve bajo la forma de afecto, o a veces de desagrado, o de despacho en disidencia. Pero hasta que no se produce ese contacto, el hecho artístico no se completa. De manera que venimos aquí a traer las poesías que hemos escrito para ver si son dignas de este saludo tan cariñoso. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna información para dar en forma sucinta? Tenemos que agradecer... Buenas noches a todos, porque no hemos saludado a nosotros. ¿Cómo le va? Hola, Guilespe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? El gusto enorme de saludarlo. Yo quiero agradecer a la gente del mejor restaurante de Montevideo, que es Primuseum. Yo no sé si ustedes han ido... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué semana sirvió? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy el menú de hoy es verdaderamente muy refinado. Sí, y ahí hay música. Es un lugar encantador ahí en Ciudad Vieja. Ah, las exquisiteses que hemos comido ahí, que ni siquiera, a veces hasta tienen nombre. ¿Cómo que no tienen nombre? Estamos haciendo unos frafutes. Ese es el trío sin nombre. Los platos tienen nombre. Bueno, pero son tantas combinaciones, tan sutiles, con condimentos muy exóticos a veces. Sí, chimichurri. No, no, bueno, sí, también, también, sí, por supuesto que también. El chimichurri en Bélgica es exótico. Una vez fuimos, impresionados, saqué fotos, nos dieron que comer huesos. No, no eran huesos, señor. Era el oso buco que venía adentro. No me diga. Está presentado así. Está presentado así. Bueno, ahí está ahí en Ciudad Vieja, en Pérez Castellanos 1389. 1389, está de jueves a domingo, de 20 a 0 horas. Pero nosotros vamos más tarde siempre. Muy bien. Vamos a desayunar. Si usted quiere, las autoridades del Sodre nos han impuesto un tema. Y sí, me parece perfecto. Sí, señor. Y el tema tiene que ver también con muchas cartas que hemos recibido de personas que quieren instalarse o quieren hacer turismo-aventura entre los esquimales del Polo Norte. ¿Hay mucha gente interesada en eso? Muchísima. Yo, por lo pronto... ¿Cuánta, más o menos? No sabría decirle, pero muchísima. Sí, sí, sí. Mire, no sabía. Empezaron hace algunos años con programas de Alaska. Ese fue el comienzo. Programas de cable, de gente que... Usted ve que todos los documentales que hay en la televisión son sobre Alaska. Sí, señor. Sin que a nadie le interese un pepino lo que ocurre en Alaska. Peligro en Alaska, Alaska la última frontera, el ferrocarril de Alaska, Alaska en el aire, fauna de Alaska, lo que me pasó en Alaska. Y ahora, un paso más allá. Polo Norte. Polo Norte. Y los esquimales, que son los habitantes de ahí que no son... Los habitantes originarios. Claro. Y vamos a ver... Disculpa que te trate de usted. Mejor dicho, que te trate de vos. Voy a tutear, suponiendo que es muy joven... La audiencia para esto. A la audiencia que está interesada en viajar y conocer a los esquimales. Esas simpáticas personas. No sé, no sé si son simpáticos. En realidad, los esquimales a ellos mismos no se llaman esquimales. No. Porque es un término un poco despectivo. Es despectivo, me parece. Entonces se llaman inuit. Exacto. Es mucho peor. Bueno, no, no sé si... Yo si tuviera que elegir entre ponerle a mi hijo esquimal o inuit, le pondría esquimal. No, bueno. Lo que pasa es que parece una pregunta. ¿Inuit? Sí. No sé. No sé si... Cuando éramos niños, nos fascinaban las figuras de los esquimales, con sus abrigos de pieles, su vida en los iglúes, su aspecto de cazadores, etc. Sí. No conocía a nadie fascinado por estas cosas. No, no, discúlpeme. Todos los cuentos infantiles que me contaba mi abuela... ¿En serio? Tenía un repertorio igual que el de los, ¿cómo se llama?, de los documentales. No, 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 contaba todo así. Pero cuando aparecía un iglú, yo le decía, abuela, ¿me lo contás otra vez? Yo creo que los chicos piden el mismo cuento muchas veces. Su abuela decía, había una vez un iglú. Bien. Si bien los animales, no, los esquimales, no pueden verse como un grupo homogéneo, porque hay esquimales y esquimales. No, los que están desperdigados. Claro. Hay un montón de rasgos comunes que vamos a analizar. Listo, empieza. Bueno. Si quieres vivir entre los esquimales, deberás acostumbrarte a moverte en forma constante. ¿Por el frío? No, ahora noto que es otra cosa. Ah, a ver, ¿cómo? Los esquimales desarrollan una vida nómada. Y siguen las migraciones de los animales que cazan para comer. Claro. Como si nosotros tuviéramos que movernos. Claro, claro. Según las vacas. Corriendo a las vacas. Bueno, un poco sí. O las gallinas. Lo hacemos. Sí. Pero lo que ocurre es que las vacas y las gallinas no son, no se mueven tanto. Claro, claro. Tanto como los osos, las ballenas, las focas, los caribúes. Por eso debes estar preparado para estar continuamente en movimiento, etc. Los animales, los que comen, hay que cazarlos. Sí, y le digo a alguno de ellos, no son fáciles de cazar. ¿Usted mencionó un oso? Un oso. Es imposible cazar. No, 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 no es imposible porque los cazan. No hay comparación entre la caza de una gallina. No. Que además está recluida en un perímetro acotado como es el del gallinero. Sí. Entonces, si usted corre a las gallinas, hay un poco de dificultad. Sí. Hay un poco de dificultad. Sí, 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 porque se le puede escapar. Cuando uno está lesionado en las rodillas, corre así. Y lo deja uno al borde de la desconsideración social, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Sacarle una foto a una personalidad acreedora del premio Nobel corriendo una gallina es desacreditable. Y le digo tú, tenga cuidado porque muchas veces se agachan y la gallina pasa por las piernas, por las piernas abiertas. Le pasa entre las piernas, si me permite la expresión. No, en cambio, no así el oso. No, no el oso. Ahora. Si el oso le pasa entre las piernas, es que usted ha sido partido al medio. De todos modos, nadie ha visto todavía una gallina en el Polo Norte. Es un lindo título para una comedia estúpida. ¡Una gallina en el Polo Norte! No, porque, ¿cómo ponen los huevos? Imagínese la gallina poniendo huevos en el Polo Norte. Claro, sí. Además, con los vientos que hay, es posible que tenga que poner varias veces el mismo huevo. Disculpe la utilización de un chiste clásico. Bueno, además, los esquimales se hacen su propia ropa. Sí. Con la piel de los animales que se han comido. Del oso y las plumas de la gallina. Claro. Dice, deberá ser muy hábil para confeccionar ropa. Me la llevo de acá. No, pero no, ese es el tema. Que ellos viven allá. Y allá, lo único que hay es hielo. Todo lo que ellos tienen, lo fabrican con estos elementos. Es decir, la ropa con los animales. Pero, perdón, Inés, vos que sos modista. Sí, y una de las mejores. Bueno, no me podés hacer el dobladillo del... porque cazamos un oso polar. Sí. Aquí lo traemos. Es un poco gruesa el cuero del oso. Hay que sacarle un poquito, rasquetearle la carne que le quedó pegada. Claro. Nosotros nos lo hemos comido todo por dentro. Pero hemos dejado esta piel para ser como un enterito, un... Sí. Un osito. Sí. Algo de... Le digo... Un osito de media estación. Que en Alaska es cero grados. Sí. Le digo que sobra, con todo el cuero que me trajeron, pero le puedo hacer el osito y le puedo hacer la ropa interior, si quieren. Ah, bueno. No sé si hacen ropa interior. La piel más cálida es la del lobo. Ajá. Pero es muy pesada, fíjese. También la del caribú. Pero... La piel de foca, que no es tan caliente. No. No es tan caliente. Pero, ¿sabe qué? Soporta la sal del mar y es impermeable. Claro. Usted se tira al agua, discúlpeme, con un traje de piel de foca y... ¿Y qué? ¿Chao qué? ¿Chao qué? Yo estoy saludando al señor director. No, por favor. Estamos en un informe que es... Hay que ser preciso con la información. Es que sí. Ahora, si usted se puede hacer un piloto de piel de foca, porque es impermeable. Pero la foca y los pescados son impermeables, porque si no se llenarían de agua cuando se tiran al... Claro. Claro. Son todos impermeables. Imagínese la foca, una foca que hace agua. Le entra todo, está llena de agua la foca. Le entra el agua y se empieza a hundir. Bueno, con la piel de los ojos se realizan pantalones... Qué lindo. ...que gracias a las celdas de aire de sus pelos... Sí. ¿De los míos? De los suyos. No, no. ¿Usted tiene celdas de aire en los pelos? Cada vez más. Sí. Ayudan a la flotación en caso de caída al mar. Sí, cuando el oso... Es buenísimo. El oso se cae al mar, ni se mosquea porque flota por los pelos. Claro, porque entre pelo y pelo... Hay una celda de aire. Qué poeta. Es que empezaba un poema ahí. Entre pelo y pelo hay una celda de aire. Sí. Bueno... Difícil alimentación. Otra cosa a la que tendrás que acostumbrarte. Hay épocas que comen, otras que no. Ahora... Sí, no es que vas a McDonald's. No, no. Seguramente tu alimentación tendrá un cambio drástico. Sí. O sea, mire, hoy tenemos oso drástico. No, no. Es lo que haya, vio, lo que usted encuentra. Y nada de cambiar. Por ahí matan un oso y comen 10, 15 días el mismo oso. Sí, el mismo oso. Acá comen cuatro. Sí, sí. Es hermoso. Y no puede decir, uy, otra vez oso. Sí. No. Comen lo que hay. Es que los esquimales soportan el frío gracias a la grasa animal. Animal, a la grasa animal. Ah, a la grasa animal. Y los mariscos sanos, que no sé lo que son. Es un boliche los mariscos sanos. Ah, los mariscos que consumen, bueno, todo eso les genera una capa de grasa que les permite tener una vida mejor, ¿no? La carne de foca se come cruda, ¿eh? Ah, mire usted, no sabía eso. Creí que la cocinaban. ¿Por qué? No, no, no. A mí me gusta a punto, pero bueno. A punto, a punto de sangrar. Sí, sí. Inclusive sus órganos internos. Sí. ¿Los míos? No, los de la foca, en este caso. Ah, por ejemplo. Es una fuente extraordinaria de proteínas y vitaminas. Proteínas y vitaminas, sí, claro. Bueno, el pescado también se consume en cantidades industriales. Y les prevé, o los provee, de los famosos omega. El omega 3. Los relojes. No, señor, omega 3, que es como una especie de aceite benigno. Usted, para la salud, usted puede tomar un litro de omega 3 y... Pero no viene el litro de omega 3. Bueno, bueno. Es una... Está en los alimentos. Además, no quiero. ¿Quién se va a querer tomar un litro de ese ricino? Le disminuye el colesterol. Cada vez que, cada litro que toma de omega 3 tiene menos colesterol. Hasta que desaparece. Hasta que ya no tiene ni colesterol ni aparato digestivo. Pero se acaban de decir que... Acaban de decir que tiene que tener grasa. Si usted está todo el día... No estamos viendo eso. Va a tener un colesterol... No, pero es grasa de... De seis cifras. Claro. Es una grasa de los pescados, de los peces. Es la grasa buena. Es la grasa buena. Hay grasa buena también, ¿no? Sí, señor. La grasa de las capitales. Los ejimales aman a los perros de trineo. Si no tienes amor por los perros, también te será difícil convivir aquí. El perro de trineo tiene un papel importante entre los ejimales. Sobre la nieve o el hielo, un equipo de perros arrastra el camutíc, que es un trineo hecho de madera, huesos de animales, barbas de la boca de una ballena, pescado congelado, anchoas. Por favor, es patrimonio cultural de la humanidad. Yo le digo, soy embajador de la UNESCO. Sí, sí. ¿Cómo anda la UNESCO? Bien, bien, bien. Y estoy aquí para, bueno, para auditar y fiscalizar que estén protegidas todas las cosas de ustedes, los que les gustan a los Nuits. A nosotros los Inuits. Sí. Sí, sí, a nosotros. Le quería decir que un detalle de lo que dijo el anunciador acerca del trineo que lo tiran los perros. Efectivamente es así. Claro. El trineo viene tirado por perros y atrás, ladrando, caballos. No, ¿cómo caballos, señor? No hay caballos. No hay caballos, relajan, mucho menos que ladren. Los perros del trineo tienen un gran parecido entre sí. Sí, sí, sí. Son todos iguales. Bien mirados son todos iguales. Y lo mismo pasa con los osos, las ballenas y los seres humanos. Y encima no se ve bien en el polo, vio que hay siempre como nieve, es difícil distinguir diferencias. Son animales que poseen un estúpido pelaje. No, un tupido. Ah, perdón. Que los aísla de las bajas temperaturas que tienen que soportar, etcétera, etcétera. Están organizados los perros con jerarquía. Sí, señor. Hay un perro, ponele, que es el chancho. Sí, sí. Que es jefe de todos los demás perros. O sea, el jefe, el inspector, el que lo vigila, el que va y le hortiva al esquimal. Claro. Cuando hay un perro que va menos, mientras tiramos el trineo, el tipo... Se acerca al perro... Se acerca al esquimal. Sí, al esquimal. El perro principal le dice, mire, Michelón, acá, Sultán, el perro, el tercero de la izquierda, va para atrás. Va para atrás, no tira. ¿Y usted? Por eso el trineo está doblando a la izquierda continuamente. Claro, claro. Porque hay un perro que se hace el otario. Y así es como trazó el círculo polar ártico. Claro. Lo que pasa es que los perros en Jauría, los perros salvajes, ellos se entienden entre ellos. No necesitan de ser humanos. ¿No tiene que intervenir el humano para mediar? Entonces, el chancho hay que... Él se impone. El de acá hay que hinchar todos para adelante. Claro, generalmente es el perro más fuerte, más valiente, más malo. Y todos los demás le obedecen, por eso se llama Jauría. No me diga. No, no sé si puede. Los iglúes. Los iglúes. ¿Cómo te ves viviendo en un iglú? Bueno. La verdad es que no me veo. No son tan fríos como te imaginas. No. Pero mirá que... Tampoco para poner un ventilador de techo. Yo me imagino mucho. Sí. Estos refugios construidos con bloques de nieve, con forma de cúpula, de duomo, puede haber hasta 40 grados más que en el exterior. ¿40 más? 40 grados más que en el exterior. El problema es que en el exterior hace 100 bajo el cero. Claro. Adentro 60. Y nos congelamos igual. No. Pero por lo menos tiene una ventaja. No le da el viento. No, no le da el viento. Está muy bien lo que dice el señor. Claro. Además, la nieve utilizada para la construcción de estos refugios sirve como aislante y ayuda a conservar el calor corporal. Claro. Es la ventaja del esquimal. En las construcciones de gran tamaño pueden incluirse diseños distintos. Bueno, tenemos acá muebles para esquimales. ¿Hay muebles para esquimales? Sí, son todos medio como redondos. Claro, está curvo. Para apoyarlo en la pared. Y hay tres tipos de iglúes. Pequeño, grande y más grande. ¿Y cómo? ¿Por qué lo pone mediano? Mediano. Bueno, estoy hablando de lo que hacen los esquimales. Bueno, bueno, es más fácil. Va a pasar una temporada con los esquimales y ya les quiere cambiar la vida. No, bueno, pero me parece que nos vamos a entender mejor. Los más grandes son como colectivos de grandes. No, no, son colectivos para mucha gente. Claro, se llaman caljic, capaces de albergar por lo menos a 20 personas. Lo he dicho, son como colectivos. En ese caso, tanta gente se beneficia porque están los 20 tipos... Claro, uno arriba del otro, que es la manera de mamá, de dormir. No, ahora, uno arriba del otro, con piel de foca y vestidos de oso polar. Y además, los perros también pueden estar adentro. Los perros, a veces los dejamos entrar a los perros. Sí, los perros del trineo. Porque no hay tanto calor corporal. Claro. Los perros son calientitos. Distinta la foca, ¿eh? Pero cuidado, no se pase de gente adentro porque se le empieza a derretir el iglú del calor. Sí, del calor. Mucho se... ¡Qué calor! ¡Qué calor! Dice, el beso esquimal. Sí. Es una novela pornográfica que está de moda entre los esquimales. Deberás acostumbrarte a cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, el beso esquimal consiste en frotar las narices. Narices. Ah, narices. Narices, claro. Si quieres vivir feliz, como tú dices, no analices, muchacho. No analices. Es narices. Sí. Por favor, mozo. Me gusta mucho el anís. Sí. Tráiganos tres aníses. No, bueno, pero... No, tres aníses. Con maníses. No, bueno. Con maníses. Con maníses. Con maníses las narices y los aníses. El matrimonio... Ah, no. Digo, ¿por qué no se lo dan en la boca? Me refiero al beso. Sí. Como ocurre en el resto del mundo. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe? No. Esto tiene una razón. Porque el líquido que tiene la gente en la boca adentro... ¿Qué gente tiene líquido en la boca? Usted tiene whisky en la boca. Lo que sea, lo que dice el señor. El líquido se congela y usted cuando le da un beso... Se quedan pegado. Se quedan pegados. Se quedan pegados a las dos voces. Se quedan pegados. Y eso, imagínese, socialmente es impresentable. Usted le da un beso a una mujer, incluso clandestinamente. Sí, sí. Y quedan pegados ahí que no se pueden despegar. Se me ocurre una analogía que no voy a hacer aquí. Sí. Pero los perros están adentro del iglú. Sí. Ya que estamos con cuestiones de amor, vamos al matrimonio. Ahora, me parece un poco apresurado que usted vaya a pasar una temporada entre los ejimales, como vacaciones y aventuras, y termine casándose. No, pero discúlpeme, el amor llega y no toca la puerta, ¿eh? La tira abajo. No, generalmente. Hable por usted. No. Yo tampoco. Si deseas casarte con un ejimal, tienes suerte. ¿Por qué? Bueno. No sé. Porque las costumbres han cambiado. Ah, quiere decir que antes era peor. Tradicionalmente, el matrimonio de los ejimales era concertado por las familias para hacer alianzas de guerra y cacería. Claro. Por ejemplo, venía mi viejo. Sí. Yo vivía en casero. Sí. Y dice, mira, tengo que decirte algo. Hice un arreglo con unos ejimales. Sí. Tenés que ir al estrecho de Bering y casarte con una tipa ahí. Pero papá, ¿y el amor? Hijo, somos gente grande. Bueno. Igual les digo que no son los ejimales, pasó con un montón de las culturas hoy civilizadas. Hoy, sí, señor. Antiguamente se acordaban. Y si todos estamos casados, menos yo, que soy soltero, con personas de nuestra misma condición. Sí. Por ejemplo, usted, ¿a qué clase pertenece? Yo a la clase alta. Mentiroso. Mentiroso. Entonces, usted también está casado con una mentirosa. Bueno, digo, en la actualidad dichas reglas se han relajado. En el sentido uruguayo. Sí, sí. Es un relajo. Es un relajado ese esquema. Bueno. Y los jóvenes se casan con las preferencias. No poseen ceremonia. Ceremania no. No poseen. Ceremonia tampoco, mire usted. Ninguna ceremonia anupcial. Directamente. Se casan y chavos. Casado, ya está. ¿Y cómo se dan cuenta que están casados? Porque uno se da cuenta en el casamiento. En épocas pasadas, fíjese esto, la gordura femenina era considerada una virtud. No hay ni una virtud ni lo contrario. Pero se creía esto que era una señal de salud y fecundidad. Y de prosperidad. Y claro. Y de reserva de alimentos. Claro. Todos los pescados que se comió. El divorcio ha existido antes y después del matrimonio. ¿Sobre todo después? Antes y después de estas fechas. Pero nunca ha tenido índices muy elevados como sucede en otros países. Claro. Porque no van a hacer el trámite. Si no, no hay trámite de casamiento. A mí alguien me contó probablemente con la intención de burlarse de mí. Yo he hecho toda una gran cultura de personas que me comunicaban cosas. Y con los años descubrí que muchas de ellas eran falsas. ¿Las personas? Las culturas. Ah. No, los datos que me daban. Ah, claro. Sí. Uno de esos datos es que el esquimal hospitalario ofrece como gesto de amistad al visitante a disfrutar con su mujer. Sí. No era... Yo también. A mí... ¿Qué? ¿A mí qué? No, no. ¿A mí qué? A mí también me habían dicho eso. Ah. ¿Pero quién le dijo? La porquería que mira usted de los canales. Casi eso de... Sí. No, ahí no dicen nada. No, pero antiguamente, o por lo menos se creía eso. Si aparecía un visitante extraño en la casa... Ah, decía, mira, ¿a qué le presento a mi señora? Obsérvela. Sí. Bueno, ese era horrible. Yo recuerdo haber escrito en una novela, no hace mucho, un episodio en que un tipo va a visitar a un esquimal y el esquimal lo quiere... lo postula ante su esposa como un amante honorario. Sí. Dice, bueno, ahora lo invito a yacer con mi esposa. No, dice el tipo. No quiere. No, no por razones muy edificantes que digamos. Ajá. No quiere porque a la tipa no le gusta. Bueno, bueno, claro. Esa es la verdad. Y entonces se le plantea el conflicto. Claro. Porque primero él se niega. Es un desplante eso. Y de algún modo, claro, el esquimal le hace saber... Sí, sí. Que si no acepta, lo va a matar. Claro, porque... Ah, bueno. Lo va a matar directamente. Sí, 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 porque le está despreciando la... En términos un poco ambiguos. Sí. Pero dice, si usted no acepta... ¿Qué? ...disfrutar de mi esposa. ¿Qué? Va a hablar este cuchillo. Ah, pero... No es un eufemismo muy... No es un eufemismo muy... No. Y le hacía así con la otra mano. El caso es que el tipo se escapa a la noche. Escapa a la noche y el capítulo termina con una persecución del esquimal junto con todo el pueblo. Ah, ah. Se ha considerado la ofensa personal como colectiva. Claro. Y lo persigue. No importa. Algunos dicen también que los esquimales tienen 100 palabras para designar a la nieve. Mire usted. ¿Eh? Y porque hay... Mire usted. Yo no tengo ni 100 palabras para designar todo el planeta. No, todo el resto del mundo. 100 palabras para designar el resto del mundo. Claro, claro. No, es mentira. Es falso. En realidad, su lengua tiene una raíz para indicar la nieve que está en el suelo. Otra para la nieve que está cayendo. Una tercera para la nieve que el viento se alza del suelo. Una para la nieve que se amontona por culpa del viento. Sí. Otra para la nieve que no ha caído. Sí, bueno. Otra para la que podría caer pero no cae. Otra para la que es comida por un oso. Sí. Otra para la que es usada para hacer muñecos en la proximidad de las navidades. Y así ad nauseam. Bueno. Sí, porque ese es el mundo que ve todos los días. ¿Qué quiere? ¿De qué va a hablar? ¿Es así? Bien. Hay cosas más peligrosas. Hay cosas más peligrosas. El esquimal suele ser muy peleador. No sé si es peleador pero son rústicos. La personalidad. Uno no puede ser muy refinado en el medio del pueblo. Claro. Y va un tipo refinado como el señor. Claro. Y entra en un bar. No hay bares ahí, señor. Con más razón. Bueno, bueno. Imagínese. Entra a un bar y dice, ¿qué dice la gilada? No, no. Es que la vida ahí... ¿Cómo se ve que acá nunca han visto un verdadero... ¡Imbécil! Dice el esquimal. Sí. Es que son peleadores, por eso. Son peleadores. Y a uno, ahí uno le dice, salí para afuera. Y dicen, y mamá, acá las peleas las hacemos adentro. Sí. Me está por el frío, ¿vió? Un esquimal del interior, que son la mejor gente. Sí. Los esquimales del exterior hablan un poco gauchesco. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y usted de qué parte del polo es? Bueno, yo soy de polo adentro. Ahora. Tengo un rancho. ¿Yo el polo norte, propiamente dicho? Sí. ¡Ah, el mismo! ¡Ah, el mismo! ¡Ah, el mismo! Tuita las noches salgo y miro. Primero al sur. Sí. Después me doy vuelta. Sí. Y miro al sur. Y después miro para el costado y miro al sur. La verdad que nosotros vinimos desde muy lejos. Desde muy lejos. Con esta misión que nos mandó, por ejemplo, la UNESCO. Ajá. Porque el señor es el embajador. Veníamos atrás de esta decoración. ¿El señor de la UNESCO? Sí. ¡Un rumano! No, no, no soy la UNESCO de apellido, pero represento a la UNESCO, a las Naciones Unidas en su dimensión cultural. Sí. Y queremos ponerle esta placa. Sí. En reconocimiento al... Usted va a ser un símbolo vivo de la cultura de los... Exactamente. Esta placa no está viva. No, no. A partir de ahora, usted va a ser protegido por la UNESCO y declarado patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, estoy emocionado. No, bueno. Le vamos a clavar un palo. No, estoy más emocionado. No, no, pero, señor. Le vamos a clavar un palo para señalizar el Polo Norte. Con el símbolo de Naciones Unidas... Justo en el medio rancho. Es que nos dio acá la cuadratura, hicimos todos los cálculos, ¿no es cierto, Roberto? Y además hicimos los cálculos. Es el único rancho que hay aquí. El único, sí. Tú y estás las demás construcciones, son igluces. Exactamente. Por eso, ¿cómo es? Y este es un rancho. Pero el techo de paja... ¿Qué es lo que lo distingue? El techo de paja. Mismo. Ah. Cuando llegué aquí... ¿Qué? No había nada. Pero si no hay nada. No hay nada ahora. Ahora tampoco, no, no. Pero lo queremos felicitar por cómo se dio mania. Estas son costillas de ballena. Hizo tú una estructura de costillas de ballena. Es lo único que hay aquí. Claro. Y todas las paredes tapizadas con piel de oso y de foca, lo cual le da... Es cultural, es el valor de la cultura. Es cultural, es el patrimonio. Le da alguna foto aquí también. ¿Qué foto tiene? A ver. Bueno, no sé en realidad. ¿Esta foto? Esta. Pero esta es una foto de Fred Astaire. Bueno, si usted lo dice, así será. No, no. Pero qué insónimo. Es la única foto que hay acá en El Pago. Pero, ¿y cómo vino a pagar una foto de Fred Astaire? No lo sé, pero la tengo yo, Canejo. Ay, bueno. Bueno. Llámele como quiera. No, está bien. Le llamamos como le llamamos. Escúcheme. Acá el mate lo toma frío usted. ¿El mate? Sí. No es posible. No hay bombilla. No. No hay bombilla que aguante. Bueno, sí. El agua llega hasta la mitad y es hielo. Sí, bueno. Entonces agarramos, primero nos comemos la hierba y después nos comemos la nieve y salimos a correr. Bueno, claro. Y ahí tiene, mate. A veces pasamos corriendo. Y me dice, don Zenón, ¿qué está haciendo? Ya lo ve, mateando. Mateando. Bueno, han llegado una comunicación de la dirección del teatro. ¿Qué dijeron? Que no pueden decir nada. Hemos tratado el tema con el máximo de los respetos. Dice que no hemos tenido el respeto que corresponde a nuestros hermanos esquimales. Bueno, bueno, pero bueno. Sí, no seamos tan solemnes. Nos ordenan pasar directamente a la región filosófica. Mejor. Bueno. Hagamos un viaje imaginario hacia, desde el polo hacia aquí. O mejor dicho. Y una vez que nos instalamos aquí, podemos hablar de un tema interesantísimo. Tumbas de personajes famosos de la historia que no se sabe dónde están. Uy, ya me dio miedo. Me dio miedo. Algo raro ha pasado. Sí, me parece que se están haciendo presentes. Es un acorde mayor. Sí, toqué una nota y salió un acorde. Sí, bueno. Pero, qué cosa, ¿y dónde están esas tumbas? Vamos a ver. Tenemos una colección de figuras ilustres de la historia. De distintas etapas de la historia. Y empecemos por el querido Mozart. Sí. Mozart vivió poco, usted sabe. Murió a los 35 años, creo. El 5 de diciembre de 1791, murió Mozart en Viena. Y, contrariamente a lo que uno se imagina por su prestigio, etcétera, fue enterrado en una modesta tumba, porque económicamente no andaba muy bien. Discúlpeme si lo digo así. No, está bien, perfecto. Durante las décadas siguientes a su muerte, casi nadie conocía la ubicación de su tumba en el cementerio de San Marx. Qué curioso que llame San Marx. Sí. Es una parte del santoral que yo no conocía. No, es verdad. Único santo venerado en cierto círculo. Sí. Hoy es San Marx y mañana San Engels. Ya no se sabe qué día dicen eso. Sí, sí. El 18 Brumari. Hoy hay un monumento donde se cree que está él. Pero no se sabe si es él. Existen dudas sobre si sus restos son sus restos. Es decir, parece que hay un supuesto cráneo del compositor al que se le han hecho diversas pruebas de ADN comparándolos con las de su sobrina y su abuela materna. Es una familia bastante numerosa la de los Mozart. Pero ahí se encontraron que no solo el ADN del supuesto Mozart no coincidía con él, de sus parientes, sino que el ADN de los parientes tampoco coincidían entre sí. Bueno, es un desastre. Acá está pasando algo muy malo, doctor. Me parece que ya pasó hace unos años. Con esta investigación que estamos haciendo. Alguien nos está saboteando. Y así termina la historia de Mozart. No sabemos nada. No se sabe. Imagínese. Pero cómo puede ser que... Qué suerte llega el ADN. Vamos a hacer las pruebas de ADN. No, no. Mozart, con este no rima. Pero todos estos entre ellos, que son los parientes, la hermana, el padre, la tía, tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con Mozart? ¿Y cómo puede ser que al día de hoy con la tecnología, con los avances científicos, no haya alguien que se ponga al hombro? No, al hombro no se lo ponga al hombro. El cráneo de Mozart. Resolver este tema. Lo que ha pasado es antes. Alguien ha puesto sobre los hombros de alguien. Claro. O sobre los hombros de Mozart. Sí. Un cráneo que no era. A Cervantes le pasó lo mismo. Se murió en 1616 y no se sabe dónde está su cadáver. En 2015 se encontró una supuesta fosa con sus restos en el convento de las Trinitarias de Calzas. Pero la noticia dio la vuelta al mundo. Cuando quisieron acordar venía la noticia por el otro lado. Llegó al mismo lugar. Que lo contaron al vecino de la derecha. A la media hora viene el de la izquierda. Que no sabe de quién es esa fosa. Dice, el ADN, las pruebas de ADN, certificaron que no eran los de Cervantes. Le digo una cosa más rápida. Es que si tenía las dos manos no era Cervantes. ¿O no? Está muy bien pensado. Sí. Creo que no estaban las manos. Bueno. Se hallaban en la fosa los restos de al menos 15 individuos. Y no, tampoco. No se parecía. Yo estoy ya pensando que el ADN no sirve para nada. No, no es así, señor. Es que mezclaron las cosas. Una, ¿sabés qué? Una patraña en los laboratorios. Mezclaron los huesos en una misma camioneta, por ejemplo. Vieron cosas y se mezcló todo. Bueno. Estos que vienen son más interesantes. El primero es nada menos que Genghis Khan. Usted sabe. El tipo que nació en Mongolia. Se llamaba Tamuhin. Y después fue ascendiendo en aquella sociedad de a caballo, a fuerza de valor, de energía. Hizo la guerra a todos los vecinos. Conquistó la China. Hemos contado muchas historias de los mongoles. Y finalmente tuvo un imperio cuyas fronteras comprendían desde el Océano Pacífico hasta el Mar Capio. Y más porque los sucesores, por ejemplo, su nieto, el Kubler Khan, que fue aquel que encontró Marco Polo cuando llegó a la China. Dijo, estos son los chinos, dijo Marco Polo. Mentira, eran los mongoles. Y Marco Polo dijo, más sí, lo mismo habrá dicho. Claro. Bueno, digo, más adelante el imperio mongol llegó hasta las mismas llanuras de Hungría. Enorme. Ahora, muy bien, en 1227, antes de Kublai Khan, murió el Genghis Khan. A mí me enseñó Roy Bartolomeu que sería el Genghis Khan. Que la K y la H se pronuncian J, al menos en la casa de Roy Bartolomeu. Bueno. Algunos creen que falleció víctima del tifus, otros dicen que se cayó de un caballo, lo cual más bien convendría ocultarlo. Claro, sí. El emperador de Mongolia se cae del caballo, bueno, ¿qué queda para mí? Sí. Y una tercera versión asegura que una de sus concubinas lo asesinó. Sí. Lo puede haber asesinado con tifus y una vez que se cayó del caballo. También pueden haber sido las tres cosas al mismo tiempo. Es muy frecuente entre los mongoles que al enfermo de tifus la esposa lo asesina haciéndolo caer del caballo. No, no creo, señor. Muy rebuscado. Ahora bien. El Genghis Khan había expresado su deseo de que el lugar donde instalaran su tumba fuera secreto. Yo no quiero una gran vacilón, no quiero que nadie perturbe mi sueño, por decirlo así. Para asegurarse de que no se supiera a dónde estaba enterrado, todos los aldeanos que vieron la procesión o que asistieron a su entierro se suicidaron. ¿En serio? Los indujeron a suicidarse. Sí. O los mataron. Para que no digan dónde estaba. Sí. O fueron asesinados por sus concubinas. Claro, para que no dijeran nada. Al parecer, no muchas personas se han animado a buscarlo, ya que Genghis Khan amenazó a quien intentara alterar su paz. Y hay una supuesta maldición que dice que el día en que encuentren a Genghis Khan se haquebará el mundo. Por eso no lo buscan. Imagínense, lo encontramos y no tenemos ni tiempo de decir aquí está. Claro, sí. Qué gracia. Aquí... Chao. Termino. El científico Albert Linn sostiene, pero sin haber hundido nunca una pala en la tierra, que el Gran Han está enterrado en unas montañas sagradas al noroeste de Ulaanbaatar. En realidad, no tiene ninguna necesidad de enterrar balas en la tierra, sino que basta con examinar fotos satelitales y desde el aire. Va a tener más suerte que andar con una pala como un gil. Probando. Probando por todo el imperio. Sí, pero igual, por más que tenga la foto satelital, posiblemente está cubierto de escombros. Escombros no va a haber, el señor Serac. Bueno, en unas montañas al noroeste de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, hallaron restos de cerámica, pero nada más. También en mi casa hay restos de cerámica. Pero te mandamos a buscar a Gengis Khan. Bueno, hay un autor francés que se llama Jean Dormezon y que escribió o sobre este deseo del Gengis Khan de ocultar su tumba o sobre el deseo de Attila de ocultar su tumba. Yo no recuerdo su ritual de los dos, pero por las dudas voy a contar también lo que pasó con Attila. Bueno. Bueno, el jefe de los unos gobernó también un gran imperio, más efímero que quizá que el de Gengis Khan, durante unos 20 años. Lo conocían como el azote de Dios. Presénteme sencillo, le decía el locutor. El azote de Dios. Attila, el azote de Dios. Sus posesiones también abarcaban desde Europa Central hasta el Mar Negro, desde Lanubio hasta el Báltico. Y falleció Attila, pobre Attila, tras los festejos de una celebración de su boda a causa de una hemorragia nasal. Es que no, es que... ¿No se puso un algodón o algo? Claro, no tenían los conocimientos de medicina que hay hoy. Bueno, pero, en fin. El azote de Dios. Sí, claro. Qué decepción, ¿no? Porque... Gengis Khan se cae del caballo, este... Y este... El azote de Dios le sale sangre por la nariz. ¿Qué queda para mí? Sí. Sí. Sus soldados, los unos... Con H. Sí. En señal de duelo, se cortaron el pelo y se hirieron con sus propias espadas. Y después lo enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro. Y con él, con ese sarcófago, pusieron el botín de sus conquistas. Y quienes participaron del funeral... Fueron ejecutados para mantener el secreto del lugar del enterramiento. No solo eso. Yo no voy más a un entierro. No. Es un emprendimiento ya. También desviaron el curso de un río para que la tumba quedara sumergida para siempre. Este es el episodio que cuenta Jean Dormeson, me parece. Me parece. Después me voy a acordar de que en realidad ni siquiera era Jean Dormeson. No, bueno. El libro de Jean Dormeson se llama El judío errante. Es un libro muy, muy interesante. Hablemos de Cleopatra y Marco Antonio. Señor, por favor. Usted sabe que ellos hicieron un pacto suicida cuando, después de perder la batalla de Actium, desaparecieron, qué sé yo, y al parecer, Cleopatra se habría suicidado haciéndose morder por un áspid, que es una serpiente venenosa. Ahora bien, después de ese episodio, Octavio, que fue el que le ganó, Octavio después sería el primer emperador romano, Augusto. Se hizo cargo de sus hijos y los hijos de Cleopatra y Marco Antonio, se llamaban, Ptolomeo Filadelfo, ¿qué tal, Tommy? Sí. Y Alejandro Helios, ¿qué tal, negro? Eran hermanos menores de Cesarión. Cesarión me parece que fue el hijo que tuvo Cleopatra con Julio César. Discúlpeme si parecemos un programa de chimento. Sí. Pero todos esos partieron de Egipto hacia Roma en el año 30 a.C. Cleopatra y Marco Antonio, nunca más se supo. Y estos muchachos, tampoco. Ah, bueno, pero... Octavio los llevó a Roma y los entregó a su hermana, no a su hermana, la hermana de él, la hermana de Octavio, que ¿sabe cómo se llamaba? Octavia. ¿Y sabe quién era? ¿Quién? Era la mujer anterior de Marco Antonio. Ah, bueno, entonces... Marco Antonio la había dejado... Por Cleopatra. Por Cleopatra. Eso, no me lo voy a callar. Bueno. Que lo sepa bien el director del Sodre, no me lo voy a callar. Ahora sí que somos un programa de chimentos, ¿eh? Ahora, Dion Casio, que es un historiador, dice que los hermanos llegaron a Roma, pero después lo dice nada más. Muy buen historiador. Claro. Muy bueno. Escribió todo un libro sobre eso. No recuerdo si fue él o Jean Dormeson. No, bueno. Por favor. La muerte de Cleopatra en el año 30 terminó con la dinastía tolemaica y marcó el declive de la civilización egipcia. En realidad no. Eran griegos. Cleopatra era griega. Claro que estaba en Egipto. Claro que se produjo un sincretismo ahí también y casi el nacimiento de una religión de compromiso. Pero los egipcios ya habían empezado a decaer cuando los persas invadieron el Egipto allá en el siglo VII antes de Cristo. Pero bueno. El caso es que la muerte de Cleopatra es teatral, como hemos dicho, imagínense. Es shakespeariana. Sí, claro. Y no es, no solo porque las acciones remiten a una teatralidad, sino porque Shakespeare escribió Antonio y Cleopatra. Y entonces nos acordamos más por lo que dijo Shakespeare que por lo que dijo el amigo Dion Casio o también Jean Dormeson. No, bueno. Y me acuerdo de nuestro amigo, disculpe que me acuerde de tantas cosas, de nuestro amigo el doctor Johnson, en cuya casa hemos estado dando vueltitas y espiando, ¿no? En Londres. En Londres, un gran escritor inglés que oyó que alguien criticaba esta obra de Shakespeare que se llama Antonio y Cleopatra. Y el crítico decía, yo también sabía quién era el crítico, pero cuando venía para acá me lo olvidé. Bueno. El tipo dijo, al final, dice, el público no sabe dónde está. En el primer acto transcurre en Actium, lugar de la batalla. Segundo acto en Alejandría. Tercer acto en Roma. Dice, al final uno no sabe dónde está. Y el doctor Johnson le dice, el público sabe exactamente dónde está. En el teatro. Bueno. Al no encontrar nunca los restos de Cleopatra, el servicio egipcio de antigüedades empezó a tallar. Y les pareció que podía estar cerca de un templo que es el templo de Taposiris Magna. Es un templo también sincrético. Y dice, quizá también está Marco Antonio ahí, dijo el tipo. Un egiptólogo dijo esto. Se llama Sagi Aguas. Pino dice que el palacio de Cleopatra, que es donde, en cuya circanea está la tumba, está bajo el agua ahora. Cambió la geografía, está bajo el agua. Bueno. No son más que inconvenientes. Y bueno, sí, señor. Todo esto es una gigantesca conspiración, porque yo no puedo hacer tranquilo un informe sobre dónde está la tumba cada uno. Es que no sabemos. Y vos me decís, fulano está aquí, el otro allá. Este, bueno. Ahora bien, la dinastía a la que pertenecía Cleopatra, en realidad, proviene de Alejandro Magno, que unos 300 años antes había fundado Alejandría. Y cuando se murió, se disputaron ahí, muchas disputas desde luego, pero en Egipto, se quedaron unos tipos, que son los Ptolomeos. Y Cleopatra era parte de esa familia, incluso una familia, ya que estamos de chisme, se casaban entre hermanos, se casaban. Bueno, señor. Sí. Bueno. Y con la tumba de Alejandro, ya que estamos, que murió en el 323, faltaba un mes para que cumpliera 33 años. No se sabe si murió por envenenamiento, pancreatitis aguda, anda llevando, o malaria. No tenía heredero legítimo. Algunos historiadores creen que había elegido a Crátero, era un estratega, pero Crátero no estaba en la ceremonia donde leyeron el testamento de Alejandro. Y todos los que estaban ahí, eligieron oír otra cosa. Eligieron oír Crátero. ¿Qué otro tipo? Quiere decir el más fuerte. ¿En serio? Entonces, sí, mirá lo que dijo. Está clarito. Elijo al más fuerte. ¿Y quién era? No, el más fuerte. No, no, el más fuerte. Pedro B. Palacios. No, el más fuerte de todos ustedes. Y ahí nomás empezaron a pelear. El cuerpo de Alejandro Magno se colocó en un sarcófago de oro, que se puso, a su vez, en otro atraúz de oro, y se cubrió con una capa púrpura. Según la leyenda, el cadáver se conservó en un recipiente de arcilla lleno de miel. Qué raro, pero bueno, así estaba. El pobre Alejandro no descansó mucho después de muerto. Ptolomeo se afanó, uno de los... Ptolomeo, ahí está el primero de los Ptolomeos. Se afanó su cuerpo. Es un nombre griego, no egipcio. Estaban regresando a Macedonia. Y Ptolomeo se lo afanó a Alejandro. Y agarró, justo llegaban al cruce de camino. Lo tenías que agarrar. O para el África, o para el Asia. O para el Asia, por Turquía, y después a Grecia, a la Europa. Y Ptolomeo se lo llevó a Alejandría. Allí estuvo localizado, sabían bien dónde estaba. Hasta la antigüedad tardía. La tumba fue desvalijada varias veces. El emperador Octavio, Augusto, el mismo que tuvo aliados con Cleopatra, fue hasta la tumba de Alejandro y le rompió la nariz. Pompeyo, el grande, le afanó la capa. Calígula se quedó con la coraza. Y después se perdió el rastro de su tumba. Sí, sí, imagínese. Ya, otra vez. Se lo sigue buscando. Siempre por la región de Alejandría. Pero también se lo buscó en Venecia, en la mezquita de Navi Daniel. Y el mismo Napoleón Bonaparte mandó hombres para que lo encontraran. Pero Alejandro no aparece. El último, o el penúltimo, es Lao Tse. Lao Tse, el del Tao Te Ching. Sí, señor. Muy bien. Sabio chino, fundador del taoísmo. Fue contemporáneo de Confucio. Murió en el 531, o desapareció en el 531. Se sabe poco de su vida. Parece que era archivero de la Biblioteca Imperial. Y ya en su vejez, consternado por la corrupción y la hipocresía generalizada en el mundo, renunció a todo lo que tenía. Un relato cuenta que viajó al oeste, montado en un búfalo, a través del estado de King. Y que cuando llegó a Sangún, el guardián, llamado Yinghi, reconoció al ilustre filósofo. Y le dijo, ¿usted no es Lao Tse? Sí, claro. Y le obligó a que se quedara un año en su casa, antes de ir al destierro, y que en ese año escribiera un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer. Sí. Y escribió, como dijo el señor, el Tao Tequí. Tao es el camino, o Tao, dicen algunos que se dice. Hasta entonces, Lao Tse solo había propagado su doctrina de manera oral. Después que terminó el libro, se fue nomás hacia el oeste, y su rostro se perdió para siempre. A partir de su obra, mitos posteriores, integraron a Lao Tse dentro de la religión china, y es él mismo una deidad principal de la religión taoísta. ¿Y dónde está? No sabemos. Ni siquiera sabemos si murió. No se tuvieron más noticias. Por ahí está acá, entonces. Por ahí está acá. Muerto de risa. Sí, no sé si muerto de risa. Bueno, en realidad, los tipos que más preocupados se tuvieron por las tumbas fueron los egipcios, que para ellos creían en la vida eterna, y para ellos las tumbas y la conservación del cuerpo eran lo que garantizaba la vida eterna. Como así también agregaría yo el recuerdo que esas construcciones garantizaban difundir entre los que quedaban vivos. Nefertiti era la mujer de Akenatón, aquel tipo que había cambiado la religión. La religión de Amón fue reemplazada por la de Atón, que además no tenía otros reyes, otros dioses. Era probablemente la primera religión monoteísta. Bueno, se casó con ella y nunca encontraron la tumba de ella. La de ella, sí. Buscaron incluso en la tumba de Tutankamón. Mal buscado. Tutankamón era una especie de yerno que tenía Akenatón, casado con alguna de sus hijas, probablemente, que se llamaban... Bequetatón se llamaba una de ellas. Bueno, no importa. Pero en realidad la tumba de Tutankamón fue revisada centímetro por centímetro y no había nadie ahí. Ni Nefertiti, ni Gengis Khan. Ahora bien, hay una hipótesis que dice que la momia del sarcófago de Nefertiti podría estar en el Museo Egipcio de El Cairo, siendo parte de un grupo de momias descubiertas en 1898. Yo sé lo que pasó ahí. Ustedes saben que los saqueadores de tumba no dejaron una en pie. De todas las tumbas de farabones y dignatarios y príncipes y nobles desde Egipto, no quedó una sin profanar. Se afanaban las cosas. Había dinastías de saqueadores de tumba. Pero también había creyentes que amaban a sus farabones y lo que hacían los creyentes era no saquear las tumbas, sino sacar la momia de la tumba. Y guardarla. Y esconderla en un lugar. Todo esto recién se descubrió en 1898. Encontraron una, en realidad, una cueva con ponele cuarenta y tantas momias. Leyeron y descubrieron que había momias ilustres. Entre ellas la de Ramsés. Momias que ya se sabía que no estaban en las tumbas correspondientes. Y entonces pensaron que eran estos fieles que querían asegurar a sus farabones la vida eterna. En realidad, hoy en día, usted sabe que después de los egipcios muchas religiones también pensaron que para asegurar una mejor vida después de la muerte había que recordar a los finados con ofrendas, con homenajes, rezos y construcción de tumbas, qué sé yo. Si te olvidabas, si te olvidaban tus deudos, te morías para siempre. Eso era lo que pasaba durante mucho tiempo. Decía Becker, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Lo dijo Becker y lo repitió Cadícamo en Cruz de Palo. Canejo, que solo se quedan los muertos. Dice Cruz de Palo. Y yo diría que ahora los muertos están más solos que nunca. Todas las tumbas están solitarias. Y aún los que profesan el cristianismo no tienen la costumbre de visitar los cementerios. No estoy haciendo ningún juicio. Muchos eligen la cremación. Y el olvido gana la partida en ese sentido. Si acaso un muerto viera esta situación, elegiría su propio epitafio. Un epitafio destinado al paseante solitario que pasa frente a su tumba y que dice salvame, save me. ¡Gracias! 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 Pace this life alone Save me, save me, save me I'm naked and I'm far from home The slave mills on me clean I've erased the memories The star again with somebody new Was it always there, all that love? I hand my hand and hand the ties A song for sale rent I have no heart, I'm cold inside I have no real intent Save me, save me, save me I can't face this life alone Save me, save me Don't let me face my life alone Save me, save me, save me I'm naked and I'm far from home From home Es el trío sin nombre Señoras, señores Estamos en Montevideo En el Uruguay De regreso Con la venganza será terrible En el Auditorio del Sodre Maravilloso Auditorio del Sodre El enorme Y bello, bellísimo Auditorio del Sodre Señoras, señores Digo lo de enorme porque Hay que venir dos veces para llenar Sí Y hemos tenido la suerte De tener una gran concurrencia Y además muy amable Muchas gracias Te lo digo Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Cómo descubrir un mal amigo? Bueno Ojo acá en la sala Ojo acá Los amigos Mal comienzo Sí, sí, sí Los amigos Ayudan a hacer la vida más significativa Che, qué vida tan significativa que tenés Brindan apoyo social Emocional Etcétera Alivian los sentimientos de soledad Te ayudan a sentirte más feliz Y más satisfecho con la vida Qué bien Pero Algunas amistades Podrían no ser tan positivas Y otras Podrían ser francamente tóxicas Cuidado Y es difícil descubrirlas Las amistades tóxicas pueden tomar diferentes formas Pero Generalmente Te agotan Y tienen una forma de derribarte En lugar de fortalecerte Bueno Te preguntas ¿Cómo reconocer una amistad tóxica? ¿No estás seguro? ¿De qué? De cómo lidiar con la situación Estamos aquí para ayudarte Somos tus amigos Consejos para reconocer y tratar con malos amigos Primer síntoma A ver ¿Quieres ser amigo íntimo en dos días? Mire, debe ser La amistad lleva un tiempo Lleva un tiempo, señor El tiempo que es muy acelerado Algo raro Porque normalmente Dice aquí Las amistades se forman A través de un tiempo Más o menos prolongado Cuando alguien pretende Entablar amistad De la noche a la mañana Actuando como si fuera un amigo íntimo Le da la mano Encantado Y ahí nomás Empieza a manosear Rubén, Rubén, querido Claro Deberías alertarte Actuar con prudencia La intimidad La confianza Progresivamente No se regalan a cualquiera Después El mal amigo Te hace sentir mal con bromas ¿Estás más gordo? Me pareció Esa no es una broma Los amigos a menudo bromean entre sí Claro, salir Por ejemplo Uno se agacha detrás de otro Y un tercero empuja al primero Que cae Y todo se río muchísimo Y esa es la amistad Bueno Un poco de bromas afables No significa que tu amistad Sea tóxica Y haga bromas pesadas Chicos Hola, Julio ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien ¿Qué haces, Ricardito? Rubenes Ah Era un hombre con R ¿Qué haces, Rubensito? Bien, bien ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo lindo? Sí, bien Estamos haciendo bromas Sí Sí Escuchame ¿Ando vieron tocando timbre en la casa? ¿Ando vieron tocando timbre? Sí ¿Cuántas tocaste hoy? No, no sé ¿Por qué? Me preguntás Vos me parece Me querés hacer una broma Pero escuchame No, no voy a querer hacer una broma Siempre haciendo bromas No sabés que Rubén es tímido Acordaste el día que me sacaste la silla En la entrega del premio Sí Qué gracioso eso, vamos No te lo vas a tomar en serio ahora Sí, pero escúchame Yo estaba hablando por micrófono Vos viniste a tres y me dejaste los pantalones Sí Todavía me río Es el día de hoy que todavía me río Cuando tú eres el foco de las bromas Ya no estás teniendo un vínculo sano Otra cosa que hace un mal amigo Es chismea con lo que vos le contaste Le dijiste algo en confianza Y al día siguiente Todo tu círculo social Ya conoce los detalles Quizá, por ejemplo, le confesaste Que te gusta una persona Y el chisme Tira tus planes por la borda Sí Rubén, no nos tenés que decir Nada Le gusta la borda Con razón Vas tanto al almacén Che, cállense No, bueno Che, escuchame Y no estoy hablando de la madre Estoy hablando de la hija De la que atiende ¿Quién te dijo? Me dijo Che, te lo conté en secreto ¿Te dije? Bueno, qué perra del almacén ¿Qué vamos a andar? Estamos en política Me dijiste que eras una tumba Pero sos una tumba de esas Que nadie sabía encontrar Estamos entre amigos Además vamos Pero aparte ¿Qué tiene de malo? La amistad está por sobre todo No, no tiene nada de malo Pero ojo porque Lo que te digo sinceramente Yo también la vi a Alejandra ¿Se llama Alejandra? Alejandra la borda Bueno La del almacén Es una hermosa mina Sí, como para tirar todo Por Alejandra Sí Así que te felicito Está fantástico Bueno ¿Qué problema va a haber? Hay un problema ¿Qué? ¿Qué? Esta chica Es casada Alejandrita Sí, sí No, en realidad creo que no es casada Pero tiene A mí me dijeron Hay uno de una moto Sí Que va a visitarla Pero me dijo ella Por favor no digas nada Porque yo tengo un vínculo Me dice Con otro hombre Un mal hombre El de la moto Y si se entera De que vos andás conmigo Te va a matar Me dijo Sí, sí, sí Es un tipo mal llevado Por eso ahora Ya está entre los tres No sigan No sigan con los chismatos Porque si sigan a enterar El tipo O el padre El padre es un polaco No, claro Sí, el padre Es un polaco Que tiene una escopeta Y que Le mata a los novios A las hijas Ah, porque Es uno de los padres más Así que usted es novio Hija mía Pum Bueno No, quédate tranquilo Esto no sale de acá Anda tranquilo Anda moto Mira, puede equivocarse Y decir cosas Que no debería Pero los amigos tóxicos Pueden Parece a veces Que disfrutaran Difundiendo secretos Incluso cuando les pides Que mantengan Tus cosas personales En privado Che, viste que le gusta Alejandrita Este que va a salir con Anda mucho por el almacén Sí Sí, no, más vale Es que va todos los días A comprar el almacén Se van a avivar todos Te compara negativamente Con otras personas El mal amigo El tipo de la moto Que la va a visitar Todo el día Tiene una espalda así Las personas Tienen sus propios rasgos Y diferencias Un buen amigo Lo reconoce No te comparará Con los demás Ni insinuará Que eres Menos que otro Sin duda Tampoco usa La presión del grupo Para que hagas cosas Que preferirías No hacer ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que preferirías No hacer? Bueno Cuidado Che, muchachos Voy a comprar 200 gramos de jamón Acá al almacén Sí, sí Y unas cositas Que ando necesitando Voy al almacén Cuidado No van a decir nada Pero ¿Cómo vamos a ir? Bueno Confío en ustedes Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas 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 tardos ¿Qué les puedo ofrecer? Escúcheme Justo está el polaco El de la escopeta Pileski ¿Qué tal? ¿Cómo le va Polska? Escúcheme una cosa ¿Su hija dónde está? ¿Cómo? Alejandra Lávese boca Antes de hablar Hija mía No Yo por supuesto No, no Lo que pasa es que vinimos ayer Habíamos hecho un encargue Bueno, y ella sabía justamente el encargue que veníamos a hacer Ahora no está ella saliendo Salió con... No, porque no sé si salió con Rubén O... ¿Cómo con Rubén? ¿Qué dice? ¿Qué? Con el de la moto Me dijo que iba a médico Ah, médico Rubén es médico No, pero... ¿Qué es Rubén? Si Rubén no se sabe No me diga que Rubén El estúpido No, bueno Lo conoce Lo conozco Sí, conozco No, no vaya a pensar No No vaya a pensar Que está atrás de su hija No Loco de amor Un momento Voy a buscar una cosa adentro La escopeta La reconocista Ah No, mire Igual Rubén es un buen muchacho No le va a decir nada Nosotros No, no, por favor Yo les voy a pedir una cosa Ya que veo Que son tan discretos Sí, sí Que no nos manda al frente No le digan, Rubén Que yo tengo la escopeta Acá abajo Máquina de cortar fiambro No Porque si se entera Que yo voy a matarlo Por ahí que lo pierda Y no venga Y más vale que no va a venir Pero Entonces no le digan nada No, por supuesto Pero Nosotros somos una tumba No, pídese Acá lo que escuchamos Claro Quédese tranquilo La tumba Alejandro Macedonios Sí Adiós Polska Adiós 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 La venganza Es un manjar Que se come fría Si tu amigo Es un mal amigo Dejas de ser Una prioridad Cuando te pones En pareja Y claro Claro El tipo que es mal amigo Se pone de novio No lo ve nunca más No lo ve nunca más No desaparece Y digo Cuando el mal amigo Se pone en pareja Claro Entonces No te hace más caso Nada Nada Desaparece Es que muchacho Disculpenme Yo no puedo Tengo novia Sí A partir de ahora Pero antes Antes íbamos como hermanos Sí Pero no tenía novia Íbamos a la estación ¿Te acordás? A mirar los trenes Sí Pero ahora me divierto más Y ahora no tenés tiempo Para nosotros No Estoy todo el día con mi novia Íbamos a la esquina A jugar a las patentes De los colectivos Sí ¿Te acordás? Íbamos al club A jugar al flipper ¿Se acuerdan la noche Que se me prendió el especial? Salí Sí Qué loco que sos Sí Qué loco lindo Estoy contento ¿Sabes por qué? Por Alejandra Sí Y te digo ¿Querés que te diga una cosa? Sí Está con vos Está con vos Sí Ya me había dado cuenta Está con vos Y te digo más El otro día salió conmigo Y le dijo al padre Sí Que digo al médico ¡Oh! Pero qué va Es una genia La verdad que es una genia Che Rubensito Ya para celebrar ¿Por qué no te vas hasta el almacén Y Comprás 200 gramos de fiambre Le decís que te lo corte Bien finito Bien finito Bueno Hacemos una picadita ¿Qué te parece? Sí, sí ¿Qué más quieren que compre? Bueno ¿Qué puede traer? Oh Una cerveza para festejar Bueno Te digo una cosa ¿Sabés cómo se llama El padre de Alejandra? Pileski Bueno Esa es Alejandra Alejandra Pileski El apellido Pileski El nombre Petete Vos cuando entres Decís Hola Petete Sí Le dicen así Los muchachos Será una broma No No Que va a ser una broma Sí Bueno Pago yo todo Pero a ver si me alcanza la plata ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Pero traé del buen fiambre No traiga 16 mil pesos ¿16 mil pesos? Sí Puede ser que alcance Pero si no pasa por un cajero Saca un poco más ¿Ustedes no pueden poner algo? Yo Escuchame Ayer le compré Las alianzas de compromiso A mi novia Me quedé sin un peso Justamente te iba a pedir Dos mil pesos Y me bancabas para Sí Cómo no Tomá Bueno Bueno Listo Gracias Tengo 14 mil pesos ¿Me alcanzarás? Bueno Podés pasar por algún lado Mirá Decir que Parece calcado Cuando nos hubiéramos puesto de acuerdo Porque vos le pedís dos mil pesos Sí Yo andaba necesitando tres mil pesos Porque ¿Tres mil? Tres mil ¿Viste los flippers? Eso ¿Te acordás de lo que vos jugabas? Sí Un día se me prendió la especie Bueno Ya sé ¿Y sabés que Vi uno Una réplica hermosa? Tenés que comprártelo Aunque no tengas la plata Y la tenga él Tenés que comprártelo Porque esto es para que juegue él Sí, sí, sí Yo vi Lo vi y lo pensé en vos Pero Pará No te va a alcanzar con tres mil pesos No, no me va a alcanzar Pero Mirá Aquí tengo el reloj Sí Este reloj vale veinte mil pesos ¿Vale veinte mil pesos ese reloj? Por ahí con eso te alcanza Sí ¿Y la campera? Eh, pero la campera ¿Qué vas a hacer con esa campera? Era de mi padre Sí, sí Bueno, es vieja Pero qué me importa Me va bien igual Antes de partir ¿Se murió tu viejo? No, se fue Ah Escúchame, Rubén ¿Para qué estamos los amigos? Sí Escúchame Bueno ¿Para qué estamos los amigos? Sí, para pedirme la campera No, dale, che Tomá, che Y no, no, no Espéreme, eh Sí Bueno, ahora voy Es bravo, ¿no? Pileski Petete 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 es un pan de Dios Lo que pasa es que los polacos son así Al principio parece que A los polacos es lo que les gusta Cuando entras con la palma de la mano En la pelada así Pac, pac Hola, Petete Pac, pac Bueno Es de Bologna Se matan de risa A ver si A ver si me Si mira con buenos ojos Sí Mi relación con Alejandra ¿Saben lo que me enteré? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay gente que anda diciendo que Alejandra tiene otro Decime quién No No, no, decime quién que lo agarramos nosotros Igual te digo, Rubén Es muy feo lo que estás haciendo Es muy feo Eso de venir con chismes Como se dio vuelta Bueno Lo escuché por casualidad No, pero lo escuché Lo escuché Livianamente lo escuché Yo voy a saber que No, no soy chismoso No, bueno Pero me parece Venir con un chisme así Con la amistad que tenemos de años Sí, sí Y vas a dudar Y a pensar de que cualquiera de De nosotros podría estar Siendo el novio de De esta chica Por favor Por favor Ustedes Espérenme Espérenme Sí Y yo voy a Hasta el almacén Ahí va hasta el almacén Sí, no, no Voy a ver cómo se la va a Cómo se la va a arreglar Para hablar Y que el otro le conteste Sí, no Esto va a ser genial Yo lo voy a filmar Con el celular Sí, yo también Prendanlos ustedes Hola, petete Bien finito, eh Y ya llega Al auditorio del Sodre De la ciudad de Montevideo Nuestro querido Nunca bien moderado Maestro El sordo Arnaldo Cancén Y acompañen esta noche Nuestro querido Maestro Los integrantes De los dios Sin nombre Lucrecia López Sanzi Sanzi El señor Martina Caco Dolina Y su mamosa Y su mamosa Y el licenciado Peeta Académico Anecolina 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 Muy buenas noches maestro Muy buenas noches a la gente del trío Sin Nombre ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy contentos de estar acá Bueno, muy bien ¿Qué le pasó? Prendió una radio solitaria Bueno Aquí para Edu y la Glo Creo que será Gloria quizá No, dice Otra cosa Bien Bueno Es Hot This Night Ah, con los Beatles vamos ¿Tiene percusión? Tiene ¿Normal o mini pandereta? ¿Qué pasó con esa pandereta? Se achicó Se me redujo la pandereta Le dije que no la lavara con agua caliente Bueno A ver Vamos a intentarlo entonces 1, 2, 3, 4 ¿Qué pasa con esa pandereta? 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 Tal vez Por ser afortunado en el querer Nunca fui desconfiado por la mujer Siempre supe entreverarme Sin complicarme y al fin largué La fui de moso tabla y rompedor Mientras duró el jueguito ligador Pero la última pulana Me adelanto el reno Le vi pasar y me enredeje en la briga de su andar Que maluento el churro aquel que es calidad Nunca creí pobre de mí Que esa fulana fuera mi fin Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me equivaba así Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana me dio el dulcilo por ti Ya ve, aquel mocito tabla y rompedor Hoy es un convencido jugador Muy quietecito y conforme con su uniforme de changador La pinta es puro grupo y nada más Hay que vivir en serio y laburar Y encontrar a la fulana Que a uno lo haga cambiar Le vi pasar y me enredeje en la armonía de su andar Que maluento el churro aquel que es calidad Nunca creí pobre de mí Que esa fulana fuera mi fin Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me equivaba así Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana Me dio el dulcilo por ti Bueno, aquí también hay otros pedidos En este caso para el trío sin nombre Ah, esa es una canción de Elvis Sí señor Ah, esa es la de Elvis Vamos a ver Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things that you have said and done I just never took the time You were always on my mind 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 Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times All those lonely, lonely times But I guess I never told you I'm so happy that you're mine You were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind me that your sweet love hasn't died Give me Give me one more chance to keep you satisfied Satisfied Little things that you have said I've done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind Maestro, ¿tiene ganas de hacer algún tanguito? No, vamos a hacer una canción española Ah bueno, sí señor Vamos a ver si me la acuerdo Yo no me di cuenta de que te tenía Hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por casas de piel y amargura Ponme en rigadura y hasta pégame Échame en los ojos un puñado de arena Mátame de pena Mátame de pena Pero quiéreme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mija Te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mi hija cae Y que mi hija cae Si digo mentira Se quede sin luz Por ti Contar y ganar en el mar Por ti Yo sería capaz De matar Y que Y que Si te viento Me castigue tío Eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Ya no eres la misma Que yo conocí a él La que no vivía Na más que por mí Y hoy te vas con otro distinto cada día En cambio yo muero de celos por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Y hoy muero de pena Porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mija Te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mi hija cae Si dijo mentira Se quede sin luz Por ti Cantaría en la arena del mar Por ti Yo sería capaz De matar Y que Si te miento Me castigue tío Eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro Yo Bueno, ¿qué me dices si le digo ropa sucia afuera? Ah, hay que llamar al indio Al indio solario Pero yo no sé si está en condiciones de... Vino, 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 vino ¿Vamos? ¿Esto va con percusión? Sí ¿Con mini pandereta? Sí, sí, sí Vamos Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... El tango que ocultamos mejor Del que preferimos no hablar Es el que nos tiene Ya.... Anarcotizado Vivir Sólo cuesta vida Ahora ya mismo puedo ajustar un guión De ropa sucia Ropa sucia afuera Ahora mismo Ropa sucia afuera Andas dando cuerda y temblas Gastándote en relámpagos Tu estómago gruñe Como enjaulado Vivir solo cuesta vida Ahora ya mismo puedo ajustar un guión De ropa sucia Ropa sucia afuera Ahora mismo Ropa sucia afuera Ropa sucia afuera Ahora mismo Ropa sucia afuera Señoras y señores Este es el momento en que la luz se torna un poco más dorada Porque llega al escenario La trompeta de Guilherme ¿Qué hacemos? Blue Moon Blue Moon me gusta Dale Tema de los años 40 ¿Está bien mejor? Sí, sí 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 ¿Qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, RecSalud! ¡Gracias! 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 La saga de you Hey! Muchas gracias a todos Hemos disfrutado muchísimo Este paso por Montevideo Y vamos a cantar nuestra última canción de la noche Muy bien Tiene un tono épico la canción La que constituye la descripción somera Sí De una bandera Uy, 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 uy ¿Qué pasó? La riqueza poética De la descripción de los colores de una bandera Pasa mucho por la cantidad de colores que la bandera tiene Sí, señor Así, una bandera de un color Genera canciones más bien pobres Sí De dos colores puede ser Hasta que aparecen las insoportables banderas multicolores Donde solamente para decir de qué color es una bandera Se emplean 16 compases Sí Por ejemplo, blanca, verde, azul, violeta, anaranjada, negra y a cuadritos Es la bandera de la bandera de X país Sí Allí termina la canción En este caso se refiere a los colores del glorioso Liverpool Y con esta canción nos despedimos Nos convertimos todos de golpe Sí Los Peña Los de Nacional Todos nos convertimos en hinchas de Liverpool Vamos Incluso el verdadero hincha de Liverpool Que ha venido aquí Ahí 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 Nero y azul Son los colores de glorioso Liverpool No hay nada igual En la República Oriental del Uruguay Nero y azul No hay nada igual 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 No hay nada igual